Estimados estudiantes de cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a analizar en el área de lenguaje es el sujeto tácito. El sujeto tácito es el que no es mencionado en la oración, porque puede ser sobreentendido por la terminación del verbo. El sujeto tácito. Sí, como ya se mencionó, que no aparece de la oración, pero se sobreentiende. Ejemplo, salí de paseo a Chocica. Como bien sabemos acá, en esta parte donde dice salí de paseo, todo esto corresponde al pedicado. Pero como yo reconozco, entonces digo salí. ¿Con quién salí yo a Chocica? Puede ser. Acá se puede entonces agregar con el pronombre yo. Por lo tanto, que cuando no aparece el sujeto, se le llama o se le denomina sujeto tácito. Ahora dice la pregunta. ¿Quién se fue de paseo a Chocica? Sí, entonces ahí dice yo, aunque no aparezca en la oración. ¿Estudiarán mucho para el examen? Estudiarán mucho para el examen. Todo corresponde al predicar. Pero la pregunta. ¿Quiénes estudian mucho para el examen? Ustedes. O también puede ser reemplazado por un nombre de una persona. Mariana y Juan estudiarán mucho para su examen, por ejemplo. Pero cuando no aparece o no está presente, en este caso se le denomina sujeto tácito. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el sujeto tácito no aparece en la oración, pero se sobreentiende. ¿Cómo reconocer el sujeto tácito? Observen las oraciones con sujeto tácito. La terminación de los verbos permite identificar a la persona que no realiza la acción, es decir, el núcleo del sujeto. Sujeto explícito quiere decir que está presente y el sujeto tácito que no está presente la oración. Aquí me dice, yo escalaré la montaña. ¿Quién escalaré la montaña? Yo. Quiere decir que está presente, está presente el pronombre o el modificador, en este caso. Entonces, en el sujeto tácito no está presente, solamente me presentan lo que es un predicador. Escalaré la montaña. Tú serás mi acompañante. Este es tú, que es un modificador o núcleo. Entonces, este corresponde al predicado, pero en el tácito no aparece. Dice, serás mi acompañante. Ya, aquí solamente reconocemos a un predicado. Él vendrá con nosotros. ¿Quién vendrá con nosotros? Este es el predicado, pero aquí aparece porque es un sujeto explícito. Y vendrá con nosotros. Estamos hablando de un sujeto tácito. Nosotros seremos campeones. ¿Quiénes seremos campeones? Nosotros, que es el sujeto, y seremos el predicado. Pero en el sujeto tácito no aparecen los sujetos. Por eso que se le denomina sujeto tácito. Ellos llegarán temprano. ¿Quiénes llegarán temprano? Ellos, ya ellos, que vienen a ser el sujeto y el predicado, llegaran temprano. Y cuando no aparecen, llegarán temprano, se sobreentiende y ya es un sujeto tácito. Comprende. Algunas oraciones tiene el sujeto tácito. Es decir, que el sujeto no aparece de manera explícita. No se menciona. El sujeto tácito se deduce de verbo. Oraciones con sujeto tácito. Estas oraciones, el sujeto no se escribe directamente. Está implícito. Acá nos dice, bebieron alcohol y se enfermaron. ¿Quiénes bebieron alcohol? Ellos. Entonces, pero cuando no aparece, cuando no aparece el sujeto, se le denomina todo esto sujeto tácito. Los niños están jugando. Están jugando. Bueno, acá en este caso, cuando aparece, ya sería un sujeto expreso o simple. Están jugando. Bueno, si solamente están jugando, sería ya un tácito. Comeremos muy rico. Entonces, acá no está presente. Entonces, ¿con qué se le puede reemplazar? Con nosotros. Pero como no está presente, se le denomina sujeto tácito. Irás conmigo a desayunar. ¿Sí? De igual forma, no aparece acá el sujeto. Por lo tanto, se le denomina un sujeto tácito. Aquí seguimos reconociendo. Dice, tengo mucha amor. Solamente nos quedamos con el predicado, pero no está presente el sujeto. Por lo tanto, se le denomina sujeto tácito. Tienes pocos amigos. ¿Con qué pronombre se le puede reemplazar con tú? Tú tienes pocos amigos. Cuando no aparece, estamos hablando de un sujeto tácito. Compramos unos abrigos. Compramos unos abrigos. Nosotros compramos unos abrigos. Y cuando no aparece, estamos hablando de un sujeto tácito. Come muchos ratones. Ya. Aquí ellos, o él, él come muchos ratones. O el gato come muchos ratones. En este caso, cuando no aparece el sujeto, estamos hablando de un sujeto tácito. Corro todos los días. Yo corro todos los días. Cuando no aparece, solamente nos quedamos con predicado. Ahí sí sería un sujeto tácito. La estructura del sujeto. Vamos a identificar. Nos dice que es el núcleo la palabra más importante del sujeto. Los modificadores. Modificador directo, oposición y el indirecto. El directo es un núcleo de un enlace. El indirecto será el núcleo con enlaces. A ver. Se une al núcleo sin, sin enlace. Acá es con enlace. Y en la posición explica el significado del núcleo. Aquí veamos los ejemplos. Núcleo del sujeto, dice. Es la palabra más importante del sujeto. Suele ser un sustantivo o una palabra que funcione como sustantivo. Ejemplo. El doctor examinó al paciente. ¿Quién examinó al doctor? Perdón. ¿Quién examinó al paciente? El doctor. El doctor viene a ser el núcleo y el modificador directo. Ellos dialogaban en el recreo. ¿Quiénes dialogaban en el recreo? Ellos. Un núcleo del sujeto que puede ser por un pronombre. Jugar en su, en su pasatiempo favorito. ¿Qué es en su pasatiempo favorito? Jugar. ¿Sí? Aquí este jugar está mencionando así como un infinitivo. Ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos que ya están aquí reconocidos. Entonces, acá se dice. La muñeca de vestido azul no necesita batería. ¿Quién no necesita batería? La muñeca de vestido azul. La modificó directo. Muñeca núcleo de vestido azul. Modificador indirecto. María. La de lindo cabello viajó sola a España. ¿Quién viajó sola a España? María. De lindo cabello a posición. Todo esto viene a ser el sujeto. La niña de sus ojos ganó el concurso de canto. ¿Quién ganó el concurso de canto? La niña de sus ojos. La modificó directo. Niña núcleo de sus ojos. Modificador indirecto. Señala en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado. A ver. El caballo galopa por el campo. ¿Quién galopa por el campo? El caballo. El caballo viene a ser el sujeto. Galopa por el campo. El predicado. En este caso, él vendría a ser modificador. directo y caballo. Viene a ser el núcleo del sujeto. Mi abuela descansa en el pueblo. ¿Quién descansa en el pueblo? Mi abuela. Ya. Mi abuela viene a ser el sujeto. Y mi viene a ser modificador directo. directo. Y abuela viene a ser el núcleo del sujeto. Los pájaros vuelan hacia el mar. ¿Quiénes vuelan hacia el mar? Los pájaros. Los viene a ser modificador directo. Y pájaro viene a ser el núcleo del sujeto. La barquita está en el muelle. ¿Quién está en el muelle? La barquita. La barquita. La barquita. Modificador directo. Y barquita. Núcleo del sujeto. Alfredo ganó en el campeonato. ¿Quién ganó en el campeonato? Alfredo. Alfredo viene a ser el núcleo del sujeto. Alfredo. Las olas rompían contra las rocas. ¿Quiénes rompían contra las rocas? Las olas. Y las olas. Las viene a ser modificador directo. Y las olas. Olas. Núcleo del sujeto. Matías pintaba la pared de su casa. ¿Quién pintaba la pared de su casa? Matías. Y Matías viene a ser el núcleo del sujeto. Sujeto. Nosotros fuimos a la fiesta. ¿Quiénes fuimos a la fiesta? Nosotros. Y nosotros. ¿Sí? Viene a ser un núcleo del sujeto. El sol calienta la ciudad. ¿Quién calienta la ciudad? El sol. El modificador directo. Y sol. Núcleo del sujeto. La habitación está ordenada. ¿Quién está ordenada la habitación? La viene a ser modificador directo. Habitación núcleo del sujeto. Pero, como podrán ver ustedes, quizás acá no hubo ninguna oración que tenga lo que es un modificador indirecto. Ahorita lo voy a hacer acá una oración. A ver. La niña de trenzas azules viajó a España. A ver. ¿Cómo yo reconozco? ¿Cómo yo reconozco? En este caso, el modificador indirecto. La pregunta es, ¿Quién viajó a España? La niña de trenzas azules. ¿Sí? Recordando que en el texto viene a ser modificador indirecto cuando está acompañando de una preposición. Y las preposiciones nosotros ya las hemos estudiado. Entonces, la modificador directo, niña, núcleo del sujeto y trenzas azules, modificador indirecto. ¿Sí? Acá, a ver, vamos a corregir. Modificador directo. Núcleo del sujeto y modificador indirecto. La niña de las trenzas azules. ¿Sí? Entonces, acá, la, como si niña, y de trenzas azules, modificador indirecto. A ver, otra oración. Puedo decir acá. ¿Sí? A ver, otra oración. El, el perro de manchas negras corrió. Acá. ¿Quién corrió el perro de manchas negras? Ahora, nos dice, él cumple la función de modificador directo, perro, núcleo del sujeto y de manchas negras, modificador indirecto. Y no necesariamente con la preposición de, sino también podemos decir, eh, mi padre regaló flores para mi mamá. ¿Ya? Entonces, también puede estar con la preposición a, de, o la mariposa de colores. ¿Ya? Entonces, es así como se reconoce el objeto, perdón, el modificador indirecto. Bien, bien, chicos. Eh, bueno, espero que sea de gran ayuda este material para poder completar su libro de actividades. Gracias. Gracias, cuarto grado. Gracias, cuarto grado. ¡Gracias!